Me voy al Madrid, Chambéry se llama el equipo de España y sí, me voy de Boca con hermosas experiencias, la verdad, y bueno, con posibilidades de volver, ojalá. Me voy el lunes a Buenos Aires y el miércoles parto a Madrid. ¿Y te piden algún permiso especial con este tema del COVID? PCR con 72 horas máximo de anticipación y no, después nada más. ¿Y te estuviste entrenando todo este tiempo? ¿Vas preparada para lo que es una liga profesional, si se quiere? Sí, bueno, hice todo lo que estaba a mi alcance, bueno, mucha preparación física, muchas pesas, y bueno, gracias a la sociedad española que estuve pudiendo entrenar pelota todos estos días. Ahora, lo que has tomado dimensión, vos ya desde los 15 años pasaste por distintos clubes, selecciones, ahora es Madrid, España, una liga que en masculino es muy potente. ¿Vas a buscar esa competencia que acá en Argentina no va a haber? Así es, de sociedad española a España. La verdad que sí, yo creo que hoy en Argentina ha bajado muchísimo el nivel, sobre todo económicamente, cada vez estamos pejor en Argentina, en todos los sectores y bueno, ahora creo que la mayoría de las jugadoras se fueron y es una gran oportunidad para seguir creciendo y la liga de España viene mejorando año a año, así que creo que es una gran posibilidad. ¿En qué categoría está el equipo, el club? Superliga, es la primera, la liga. O sea que allá el nivel es distinto, ¿está al mismo nivel que el masculino? Sí, es muy buena la liga española, no te digo que es de las mejores como Italia y Turquía, que son las mejores de Europa, pero tiene un muy buen nivel que la verdad que me va a ayudar mucho a seguir creciendo.